Estamos con Juan Dutra desde Salto, desde este colectivo Jóvenes por el Sí, y te quería preguntar, Juan, ¿en qué consiste la militancia que ustedes hacen en este momento? Mirá, ahora estamos ya entrando en el último mes, prácticamente, un poquito menos incluso, en donde, bueno, vamos a tener que ir a la militancia ya directamente de barrio, ¿no? Estamos con todas las barriadas, particularmente en Salto, en Paisandú, se están haciendo muchísimas barriadas, se genera un mapeo de todo el territorio y se va realizando distintas actividades. Nosotros vamos a las que son de los barrios, también están las actividades centrales de lo que son las comisiones, ¿no?, propiamente dicha, y su presión en nuestros territorios, y también nos plegamos a esas actividades que, por suerte, están siendo multitudinarias. Lo que estamos viendo es que la militancia cada vez está respondiendo más, cada vez hay más compañeras y compañeros involucrados en esto, y se llegan a porciones de territorio muy importantes. Se han hecho salidas a algunos pueblos también, del interior más profundo de nuestros departamentos, y nada, la respuesta de la gente, la verdad, que es bárbara. Implica eso, ¿no?, ir casa a casa, golpear, caemos hasta ahora con el folletito, le hablamos a la vecina, al vecino, le tratamos de dar nuestros argumentos, en la medida que nos da la oportunidad del intercambio, podemos contraargumentar algunas cosas, y es un ejercicio divino, la verdad, ese del mano a mano con la gente, que un poco queda atado siempre a las cuestiones coyunturales electorales, pero que realmente es un ejercicio que no deberíamos perder nunca. Juan, me interesa mucho esto de las barreras en los pueblos de lo profundo del Uruguay. Cuando vos te enfrentás con vecinos de esas localidades, ¿cómo es la reacción? Por supuesto, ¿tienen algún nivel de información previo, o ustedes son los que traen la información? Ya a esta altura algo se conoce, ¿no?, de que hay que ir a votar, de que es obligatorio, que son cosas como que preocupan a la gente, y la moviliza por lo menos saber de qué es lo que se está hablando. Realmente nosotros cuando empezamos a juntar la firma, ahí sí, en la mayoría de los casos teníamos que empezar desde qué había sido la luz, cómo se había aprobado, y qué implicaba un referéndum. Todo eso era como explicarlo de cero. Hoy en día, ya con el nivel que estamos en la campaña, ya un mes del referéndum, la gente por lo menos conoce de que hay que votar algo. Entonces, lo que sí pasa es que muchas veces se enteran de primera mano qué implica el voto en blanco, se enteran de primera mano qué implica el sí y el no, que también eso es medio complejo, porque a veces se entiende que el sí es para anular parte de la luz, entonces en realidad debería ser el no, y el no es para mantener. Entonces eso como que un poco confunde también a la gente, no solo del interior profundo, sino también de la ciudad. Y nos encontramos con de todo un poco. Hay casos en los que hay gente que ya está súper definida, y hay muchísimos casos en donde hay tremenda indecisión, porque además ven que los argumentos que se dan de un lado y del otro son absolutamente contrapuestos. Entonces, bueno, en esos casos siempre lo que sugerimos es ir al texto de la ley, de que se trate de contrastar los argumentos que se esgrimen con lo que efectivamente aparece allí, y bueno, nosotros entendemos que en la medida que la gente acceda a la información se va a volcar cada vez más por el sí. Por ejemplo, ¿a qué pueblo del interior te tocó ir a vos? Y hemos ido en todo el proceso largo este, hemos ido pila de veces a Constitución, hemos ido a Pueblo Belén, hemos ido a San Antonio, puntualmente eso es lo que estuve yo, y seguramente alguno más que ahora se me está pasando, pero los compañeros también hicieron todo, Colonia Garibaldi, hicieron muchísimo de los pueblos que están para aquel lado, Bello Unión se hizo también, la verdad que se ha recorrido un montón en todo este proceso largo, y ahora últimamente, el fin de semana anterior se fue a Belén, y se espera que este fin de semana se vaya nuevamente a Constitución, que además es un recinto histórico en donde han estado los trabajadores, por ejemplo, del Espinillar, que nosotros lo recordamos heroicamente con lo que fue justamente en el gobierno de la calle Padre, el lugar en donde los trabajadores hicieron una manifestación, que fueron caminando desde Constitución hasta Montevideo, 500 kilómetros, en protesta del cierre del Espinillar, como medidas privatizadoras del gobierno de la calle Padre en ese momento, y por lo tanto tiene un valor simbólico muy importante, siempre la llegada de ese territorio, y así también lo ve la FANCAP, que es la Federación ANCAP de los trabajadores, que también siempre le presta como una atención importante a lo que es ese pueblo, Constitución en particular. Decime, Juan, contame alguna anécdota de lo que te haya ocurrido, que hayas recordado de este encuentro con vecinos, en estas recorridas que hacés, para que ilustren un poquito la experiencia militante. Y la verdad que nos hemos encontrado de todo, de gente que estaba muy, muy contenta, y que agradecía, que parece que le está llevando algo muy grande, y cuando, por ejemplo, en esto de la recolección de firma, que no hay que olvidar que lo hicimos en el medio de la pandemia, y entonces la gente archiagradecida de que se les llegaba con tal cosa, y que querían ver a dónde firmar, y que no sabían que eso le implicaba movilizarse, y ahí ya te juntabas cuatro o cinco firmas, y era impresionante. Y también nos ha surgido de la otra, de gente que viene y que te dice que no, que ustedes qué están haciendo acá, que les pagan por militar, que todo eso tiene que ver con el foro de Sao Paulo, y no sé cuántas teorías que te tiran por allí, y que, bueno, uno trata de ir contraargumentando hasta que entiende que ya no vale la pena, porque es difícil poder también convencer a alguien en una charla de diez minutos, es bien complejo. Pero la verdad que ha habido de todo, también gente que se ha desubicado, por supuesto que tratamos de salirnos de esa, pero no es la mayoría, la gran mayoría con un respeto impresionante, y creo que es de rescatar el valor democrático y cívico que tiene el Uruguay, que eso es algo que no debemos perder, y que se ha visto muchísimo en este tiempo. ¿Cómo juegan los medios de comunicación en Salto con todo esto? Bueno, en Salto, por suerte, entendemos que hemos podido de alguna manera romper lo que ha sido la lógica general, sobre todo a nivel nacional, en donde hay un cerco mediático muy grande, sobre todo cuando se estaban recogiendo la firma que no se hablaba del tema, ahora es imposible que no se hable, pero en Salto en particular hemos tenido una receptividad muy grande de los medios de comunicación, hemos tenido también un trabajo propagandístico muy fuerte por parte de la comisión, y eso ha sido un destaque en particular de todo el grupo de trabajo, encargándose de generar contenidos, de poder planificar pintadas, de poder llevar adelante muchas estrategias que a veces tenés que tomar como alternativa cuando no tenés la capacidad monetaria para poder llegar a muchísimos medios, que eso es algo que no nos escapa acá en Salto. Si no tenemos plata, no podemos estar muchos minutos en la televisión como si de repente la otra campaña tiene otra posibilidad de hacerlo. Entonces, bueno, de todas formas, a entrevistas, a debates, a distintas instancias hemos podido participar tanto en radio como en tele y con algunas columnas en los diarios. Así que creemos que el trabajo y el despliegue territorial en Salto ha sido muy bueno en ese sentido. Juan, un poco para ir terminando, ¿vos trabajás también? Sí, estoy trabajando en el Ministerio de Vivienda, concretamente. ¿Qué rol haces allí? Ahí soy parte del equipo social del Ministerio de Vivienda, atendiendo directamente a la población que llega con distintas dudas o con diferentes trámites de programas a los que ya han accedido del Ministerio, o con la intención de ampliar en algunos casos o de conocer cuál es la oferta que tiene el Ministerio. Entonces allí, en esa primera atención, vamos como orientando a las personas o si no también derivando o viendo qué se puede hacer. Juan, entrando en otro de los capítulos, porque Vivienda también a la luz tiene cosas para decir, ¿no? ¿Me podés contar algo de eso? Sí, en realidad lo que hace allí los capítulos de Vivienda, que son pocos los artículos, pero son bastante regresivos para nosotros, lo que hace es poner el foco en un problema real que tiene el Uruguay, como muchas cosas, ¿no? Que nos parece que es la tónica que tiene esta ley, que es el problema del acceso a la vivienda en general y el acceso a los alquileres, que los alquileres son un problema, y nosotros sabemos de eso, de la especulación inmobiliaria, cómo opera en todos lados, y en el Uruguay eso no es ajeno, habiendo casas sin familia y muchas familias sin casa, y eso en realidad se especula para poder mejorar los precios, y lo que se ha intentado legislar de acá con la ley de urgente consideración es el tema de la garantía de alquileres, lo que le llaman ellos es una ley de garantía en donde se agrega un nuevo formato para que las familias puedan alquilar sin garantía, que es un problema real. El tema es que ese problema se trata de arreglar con el mercado, con la receta del mercado. Entonces, ¿qué hacen? Vez, porque uno dice, bueno, hay problemas para acceder a las garantías de alquileres. Podemos entonces, como solución a ese diagnóstico, ampliar el sistema de garantías estatales, ver cómo generamos mejores condiciones para el acceso de las garantías del Estado, y otras también en convenio que también puede el Estado llevar adelante. Pero en vez de hacer eso, lo que se hace es, básicamente nosotros entendemos que se hace, es regular el desalojo y la mora. Es regular de a ver cómo las inmobiliarias tienen mejores condiciones a través de ese alquiler sin garantía para sacarle la casa a la persona de una y sin más. Por ejemplo, estamos hablando de que una persona se atrasa dos o tres días, dos o tres días, que eso es algo que puede pasar a cualquiera, de atrasarse dos o tres días en el pago del un mes, vos venís siendo buen pagador durante diez meses, te atrasás tres días, y te ponen una mora del 60% del mes. Supongamos que tú pagas diez mil pesos, te atrasas tres días, y tenés que pagar 16 mil pesos para no seguir atrasado, lo cual es muy complejo. Te ponen unos plazos de desalojo en donde la familia en quince días se le avisa y en otros quince días ya se le dan lanzamientos. Y no le da la oportunidad al juez como funciona con el sistema anterior, en donde el juez evalúa la situación de la familia, en donde si ve que es una madre con cinco hijos que ha tenido un problema laboral o lo que sea, el juez generalmente le da primero seis meses para que pueda regularizarse esa situación y si ve que sigue en complejidad y que la familia tiene niveles de vulnerabilidad altos, le da otros seis meses más. Entonces uno por lo menos en un año entero está con la tranquilidad y que tiene efectivamente un techo donde vivir. Y en este caso no, se le corta la posibilidad del juez y en un mes y poquito, en un mes y días ya podés quedar fuera de tu casa de una y lo mismo. Si termina el contrato y tú tienes que entregar tu casa el día cinco y te atrasas y te dispones a entregarlo el día seis o siete, se te puede aplicar una mora de cuatro meses de lo que pagas de alquiler. O sea, todo esto son los elementos que ellos lo ponen como condición para tú acceder a la garantía de alquiler. Realmente, para nosotros eso es muy peligroso porque va a hacer que mucha gente se vuelque de una entendiendo que puede alquilar sin alquiler y que luego tenga problema de deuda impresionante, de morosidad y de desalojo express en donde el único que se ve beneficiado en este caso son las inmobiliarias que bueno que les va a servir esta modalidad y que a través de la oferta en el mercado van a hacer que esta modalidad sea la que mayormente se utilice porque controla la oferta de los alquileres las grandes inmobiliarias. De hecho, hoy lo está haciendo. Hoy, origiando un poco de que está digamos próximo a derogarse esto a través del manejo de la oferta no pone esta modalidad en el mercado. Entonces, prácticamente no se ha usado y hace casi dos años que existe la ley de Urquente de Consideración pero como saben que esto está próximo a derogarse a través del manejo que tienen de la oferta no lo pone en el mercado. ¿Quién nos asegura de que eso no cambie y que luego sí lo pongan y que sea lo mayoritario? Bueno, la verdad que lo has explicado fantásticamente bien ahora lo entiendo mucho mejor que antes te agradezco montones esta charla y creo que esto nos va a servir a todos para afirmar mucho más por qué tenemos que votar el sí a finales de marzo y allí estaremos los uruguayos viajando a ver si podemos ayudar a que esto salga. Te agradezco mucho Juan Buenísimo muchísimas gracias y un saludo grande para todas y todos nuestras libertades vamos a defenderlas no son negociables son el resultado de tantas y tantas luchas sociales ahora votamos sí 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 no son negociables no son negociables no son negociables